muy buenas chicos, como están? si bienvenidos vivenido, yo soy Mio Vir y estamos en el capítulo mas de Geek de Geek en genji y Mapop Me cago en tres pit, en tres pit jajajaja, dejado, voy a jugar ay.. Siempre me pasa.. no pasa nada chicos, bienvenido vamos ahora, si ya hicimos nuestras tareas por fuera de streaming logramos conquistar a los dos caudillos y ahora sí vamos por el dale bienvenido Norman, este vamos ahora sí por el primer líder del juego, vale? de las facciones, cual es el primer líder? recordemos que que todas las facciones de los ejércitos de las tres ciudades tienen un líder vale en este caso no me habían dado acceso al tirano ahora sí vamos a tener acceso al líder y vamos a ponerle a otro líder de nosotros así que venga vamos con él igual también ya desactivamos este ya no vengo norman igual también ya desactivamos algunas cositas vale venga a ver que tengo por aquí norman canon dice me ha gustado los combates normal y está bastante bien dice hola fadid a vale hasta el nivel 24 para más aquí era un intento adicional de última oportunidad esa es buenísima la verdad que requiere potencia y ya no la consumo por completo ejecución espectral para ganar ejecuciones a enemigos adicionales consumen concentración en cada adjetivo adicional a la habilidad que requiere potencia todo genial lo el problema de contratar contra atacar enemigos y este completo una ejecución en tierra en tierra te permite liberar una ropa de golpes de presión rápidamente antes de levantar a un enemigo un un problema de golpe crítico aumenta significativamente es durracha igual pese a no vale y aumenta mientras se reduce todo presiona cuando tu golpe alcanza el objetivo para incrementar en gran medida tu problema de un golpe crítico contraataque contraataque los contraataques bien sin hacer el resultado de un punto de un punto de ufadidu dice lol adquiere potencia cada vez que sufres daño esto no me interesa por cada muerte tampoco los ataques exitosos otorgan mucha más potencia se restablece completamente tras sufrir daño desesperador mantiene presionado para correr ya no produce ruido ok progresar distancias cortas alcanzar enemigos al instante consumo de concentración no me interesa brutalizar provoca que huyan los enemigos más enemigos al usarlo de utilizar recibes una medicación a tu potencia de reche de golpe tampoco me interesa los soldados que beben de los barriles grog que menadas explotan lol los enemigos que beben de los barriles grog que menadas enloquecen y atacan a quien esté cerca si a tu poco sirve al menos en tu planeta puedes matar con sigilo a bestias esa está buena encadema no consume ah vale esa también está buena su espectro neutralizará su objetivo lol ah está buenísimo esa es el espectro porque brutaliza a distancia tírale a las fogatas para detonarlas sin utilizar golpes de sombra oh esa está buena lol ah pero no sé déjame ver detonó una hoguera para que la zona se llene de arañas detonó una hoguera para que la zona se llene de ghouls lol va peor todavía lol el pedo es que eso eso si vos con ghoul y araña luego me atacan a mi ese es el pedo así que mejor me paso movilizar causa que los enemigos cercanos hubieran aterrizado afecta a los ologs la duración de movilizar se duplica esta es muy buena dice lol ah carajo no pero es movilizar de los puta madre movilizar a la de los pies pensé que era la otra pensé que era la otra donde le hace el congelado puta la acabo de cagar guardia al final las puede sacar todas cuesta un de mejorarla loll loll coño coño hijo de puta Coño, me ha llevado un susto bastante bueno Venga Ah, coño, que tiene un nuevo caudillo Me cago en la puta madre, espérame Según yo, no tenía el pendejo Pues me lo cargo, me lo chingo primero No debe tener caudillo el pendejo Ya está con Silo, lo mismo rápidamente para hacer salida el caudillo Cuando el caudillo entienda lo rápido que eliminaron a sus orcos Su llegada será igual de veloz Bueno, ustedes de arriba Ese golpe es buenísimo Normal canon Dice Se viene lo chido Es hora de lucharle Y ya está con Silo No hay más veces que no para Mejor parme bien Vuelo al No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale. Lo puedo matar con fuego y... Vale. Dice... Venga. Se ve pero aún. No, sí lo puedo matar. Ya vi cómo. Desde que tenga daño por sigilo, me la pela, bueno. Quita. Porque le puedo caer desde arriba. Mira. Castigador, me mostraste el verdadero placer del dolor, subulento y delicioso. Quiero más. Necesito más. Dame más dolor. Quiero dolor. Al Jesús. Ah, es da... Puta. No tengo puntería de explica, puta madre. Ufadidu. Dice... XM asoquista. Ese güey hazme daño. Norman Cannon. Dice... Es insaciable. Es insaciable. Mierda, trae cara, gorgo. Eso es un peligroso. Dice... Como tú sabes. No, ahí no. Bueno, al menos le pegué. ¡Qué verga! Debe estar por aquí, encuéntralo. ¡Que alguien vaya arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Mal es que es nivel 26. Tiene un chingo de vida, gorgo. Norman Cannon. Dice... Dale dolor, Black. Eso hago, pero no quito tanto, cabrón ¿Qué pedo? ¿Se volvió a curar o qué pedo? Lo entendí ¡Way, se está curando! Verga, tiene autocuración, vale, verga, entonces Pero no tenían esa habilidad Según yo Ufadidu Dice Ya comiste pito XB Verga, y es que estos quitan un chingo Ah, pero hay fuego ahí, espérame Ahora lo voy a pisar, el fuego Mira, ya se volvió a curar un WTF Necesito flechas Ahora lo voy a pisar, ya se volvió a curar un chingo Ahora lo voy a pisar, ya se volvió a curar un chingo Ok 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 Venga, ven Ven, hijo de puta La verga, como corres No, no, no Que verga, gordo asqueroso Ven acá Muchachos, ven Mierda No veo Qué duro le dolió ay dios mio hay muchos arqueros aquí bueno ya me cansé de este wey ahorita me lo cargo no quería invocar a mis soldados pero yo creo que es lo que voy a tener que hacer ver es que los dos que necesitas esta vez vayan a ver mira donde hay tu curarme ah luz el fiscal se lo llevó la verga ah no pensé que era otra cosa mierda ya hay otro jefe ya valió verga no dejo de intentar lastimarme una y otra vez ¡Mierda! Puedes hacerlo mejor que eso No sé, ahora ponte a ti ¡No puedes! ¡Ah! Tengo ese verga jodiendo me aquí ya valió verga Tal vez él te perdonó ¡Yo no perdono! ¡Yo! ¡Mato! ¡Urgo! ¡Ufadidu! ¡Dice! ¡Y el ejército! No sé, creo que los mató ¡Ah, ya se curó, güey! ¡Ole verga! ¡No! ¡Ufadidu! ¡Dice! ¡Ya me voy a dormir, Black! ¡Nos vemos! el cáncer hermano hueco no mames como seguro un padre dice adiós normal no me sé wey se cura demasiado verga mato al mío quise salvarlo y es que tiene dos heli su puto me lo tiene uno tiene dos ayudándole descansa fabi a a a a a a a Norman Cannon, dice, me gusta la música. Y viene con el nombre del personaje. No, siguen saliendo de todos lados, vos. Vos, vos, tampoco. Igual y como estoy en la fortaleza, vos. Norman Cannon, dice, muchos enemigos. Sí, yo soy poquito. Necesito. No, y es que luego se cura el cabrón. Si no se cura, no habría pedo. Pero se cura. Y eso es lo malo. Dice, no, sigilo. Tirofobia. Ah, vale. Tengo que hacerle aturdición, creo. Ah, pero no quedó aturdido. Ah, sí, le bajó más. No, 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 no. No, no. No, no, no. Este insecto se va. A la mierda, le metí todo el daño y no se murió. A la verga, tres caras. Mierda. Ay, Dios mío, santo. Vale, acá sí tengo la fuerza, Fica. ¿Qué? A la verdad. Alguien anda untadillas por. Vale, ya casi Tengo la salud el pica Me regalito balas el pica Yo también Me regalito balas el pica Ven acá Ay, no me jodas Chao Mira, se volvió a curar El igual la bola Vale Apuesto que dolió Verdad ¡Espersión! ¡Espersión! ¡Eso va a dar la marca! ¿Te gusta eso? ¡Espersión! ¡Espersión! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Venga! Y quedó grabado para buen combate ¡Sin duda este es el final! ¡Pero no el mío! ¡Decías! ¡No, no seas pendejo! ¡Ah! ¡No seas pendejo! ¡Vamos, humano! ¡Levántate! ¡Deja de trastabillar! ¡Patético insecto! ¡Ataquen por todos los costados! ¡Tú! ¡Mírate! ¡Qué patético! ¡Si él lo acaba contigo, lo haré yo! ¡Ah, puto! ¡Me traicionó! ¡No hay pedo, no! ¡Pues te vas a morir! ¡También! ¡Vamos, madre! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Puta pelea a muerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerte! ¡Mi sangre! ¡No! ¡Qué! ¡El huevo, Tarko! ¡Deja de intentar lastimarme! ¡Es bueno! ¡Ayózame! ¡El Tarko está herido! ¡Puta, es que siempre se cura, vos! ¡Leonofiara! ¡Bienvenido, amiga! ¡Roba pájaro a mi amigo! ¡Me lo haya matado! ¡Yo tengo que matarlo dos veces, yo! ¡Oh! ¡Yo voy a matar las mechas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Muévete! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Una agonía tan maravillosa Saboreo cada segundo Venga, ahora sí A chingar a su madre Venga Venga Y ahora sigues tú, cabrón ¿Para qué? Si te puedo matar así Mierda, un caraco Puta, ya tengo otro caudillo a cabo ¿Te giús de mí, montaratos? ¿Qué es lo que te puse, montaratos? ¡No funciona! ¡Detrás de Arco! ¡Acuártense y dejen que lo maten! ¡Tírenlo al piso! ¡No puedes maquear a los vivos! ¡No! ¡Puto carago de mierda! ¡Venga! ¡Venga! ¡No voy a reclutar nada más porque... ¡Ah! ¿No quieres que te reclute? ¡Ah, bueno! ¡Pues bueno! ¡Basta de juegos, Arco! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Tú quedas humeada! ¡Pas que el otro! ¡Vale! 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 en oscuro pues vete con él a chupar la hermano yo no ofrezco mi mi alianza y luego se me van y luego te vas porque se te hinchan los huevos no papá y pues Necesitamos cargarnos a este de aquí Joder, todo el rato matando a estos monos No termino el video Al conservar carnada de Draco Este caudillo está jugando con fuego No es la misma de hace rato Al parecer siempre va a haber un Un ayudante parece Por eso estoy entendido Basura Así es Te traicioné Y con gusto lo haría de nuevo Pero creo que una mejor idea Sería matarte ahora mismo Y así terminar con esto Si quieres traicionar Pues bueno Otro más que muerde el polvo Oh ¡Oh no! Me divierto demasiado como para detenerme ahora. ¡Me vas a morir! ¡Ah, estúpido bro! ¡Adiós! Supongo que todavía te duele mi traición. ¡Bien! Vale, sí duele un poco. Pero no pasa nada. No pasa nada, igual. Igual pasaba en el juego anterior. Que se revelaban los hijos de putas nada tanto. Un asesinato impresionante. Pero no se lo tendrá. ¡Está muerto! ¡Miren el muro! ¡Vamos, encuéntenlo! ¡Ahí! ¡Ya no tengo! ¡Te voy a matar, intruso! ¡Y luego te recogeré pieza por pieza! ¡Y haré contigo algo cómodo! ¡No tengo! 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 Vale, pero no tenemos hula aquí, vale, verga Mirad, ser inmovilizado Soñado por ejecución Ay, verga, no le pegue el sigilo Los limpio para quitarles la gaza Los hablando con estiércol Y los baño en sesos de Karagor Y cuando sea el turno de hacerlo con tu piel Haré que te veas muy bien Awesome Red, Red, Red Porco definitivamente No por mucho tiempo. ¡Montar Drago! Discord Small Streamers. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. ¡Montar Drago! ¡No! ¡Qué fácil! ¡Montar Drago! ¡Montar Drago! Ahora el ejército está en... a ver... O sea, no importa cuantos mates, siempre va a haber uno, ¿no? Arriba. Supongo. Este es catorce, este es quince. Vamos a ir por un gordito. ¿Dónde está mi compa? Ah, pero este es más... ¿Más como se llama? Más débil, por parecer. Es menos... Es menos fuerte ese caudillo. Venga chicos, vamos a reclutar nada más este de aquí. Y vamos a hacer la otra misión. Y ahora terminará la cacería. Me pregunto si les informes sobre una puerta secreta cerca de las ruinas encierro. ¡No te me escapes! ¡No te me escapes! ¡No te me escapes! ¡No! No te peguen las armas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está arriba! ¡En el muro! ¡No! ¡Pues sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Anteroηνor! ¡Escorioma! ¡Lémsalo de escasar! ¡No instantoniré! ¡No puedes escapar! ¡Lo tengo! Robelo... ¡Un ataque! ¡El narco está ahí! ¡Acában por él! ¡Vamos! ¡No quieres morir! ¡Ah, Dios! ¡Excelente! Y ahora terminará la cacería. Joder, no te digo pues. ¡Solo, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mano a mano montarás! ¡En el muro es el gato! ¡Regresó! ¡Intenta defenderse! ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! ¡El tarpo es el tarpo! ¡Cubran mi retirada! ¡Espera aquí! ¡Mano a mano! ¡Fuerte! ¡Sé! ¡Vámonos con el aro! ¡Más tenganlo rodeado! Veo al Montaraz Un uno de esos para ti, Montaraz ¡Qué leízo es! ¡Come eso, Darko! ¿Quién tienes? ¡Delicioso! ¡No creo que seas una amenaza! Creo que eres un bocado sabroso, muy pequeño para hacer una comida completa, pero sí un aperitivo interesante. Eres un manjar. ¡Ostos! ¡Caerías con cualquier truco! ¿Verdad? ¡Prua! ¡Háganlo caer! ¡Suscríbete! 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 Bueno Vamos a hacer la misión que teníamos que haber hecho hace rato Ahora sí, ya que tenemos dos Querosos al lado Llegó el momento de tomar la forma Bueno, nos dieron otro punto No, no, no Vamos a tirar la fortaleza ya Vamos, vamos Espérame, Gaze Ah, coño, que puedo poner otro No, 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 no No, 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 no Vamos a ver este nuevo método Subacru, 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 Subacru Subacru, Subacru Aprender un nuevo idioma es una molestia, pero si tengo que adivinar, digo, todos van a morir de una manera horrible. ¿Qué es de los míos? Yo me encargo del tiramo, tú, concéntrate en los ofensores. Define concentración. ¡Vamos, vamos! ¡Despierta en esta posición! ¡Cuidado! ¡Despierta en esta posición! ¡Despierta en esta posición! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Reúnense en la puerta! ¡Portificamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Necesitamos presionarlos hasta el patio! ¡Vaya equipo es excelente! Tal vez tome una espada para mí. Puedo usarla como palillo de dientes. ¡Me sé güey! ¡Ahora debemos tomar el fuerte! ¡Cierto jefe! ¡Llegaré hasta allá por discos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! 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 A ver, aquí va a ser más complicado porque... ¡Mátelo! ¡No! ¡No brindas! ¡Españo! ¡Adiós! ¡No brindas! ¡No brindas! ¡Sigo que no brindas! ¿En serio crees que ganarás esta batalla? ¡Es imposible! ¡Eso significaría que tendríamos que perder! ¡Mierda! Bueno, comete eso. ¡Suscríbete! ¡Bum! ¡No! 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 Ok. ¡Yo, me supongo que somos amigos! ¿No? ¡Otro que es... ¡Bum! Me va a tirar a la porca ¿Quieres mi trono? Ven por él, dice ¿Este fuerte? Ahora le pertenece al Señor de la Luz ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! Creí reconocer esa voz ¿Ratvaj? Hay tanto de qué conversar, ¿con qué debería comenzar? ¿Qué te parece con tu muerte? ¿Qué? ¿Cuando el martillo me golpeó? Apenas me dolió la cabeza Para matar a un Uruk, corta su cabeza de un solo tajo Eso funciona siempre Bueno, casi siempre, creo No lo sé, no estoy muy seguro de eso Estoy seguro de que funciona siempre Déjame demostrártelo ¡Veroz! Bienvenido El hombre es un amigo Al Olog, vigílalo Asegúrate de que no haga nada sospechoso Como, no sé, matarme ¿Y cómo terminaron aquí? Fui capturado por unos esclavos En realidad, no eran esclavos Dos eran caníbares Uno negromante Muy divertido Capturaron a este Olog ¡Uh! Estaba en mal estado Fuimos compañeros de Zelda Hasta que yo nos saqué de ahí El Olog saltó Comenzó a repartir puñetazos Y aquí estamos Somos los mejores amigos ¡Ja, ja, ja, ja! Muranam kirinu rajanuk Oh, sí Debería contarles lo del fuerte Gracias Es una larga historia Montaraz mató al viejo tirano Y ahora es nuestro ¿Montaraz? ¡Oh, sí! Le puse tu nombre Me honras Ha sido agradable verlos Y todo eso Pero el Señor de la Luz Y yo vinimos a decirte Que el fuerte es nuestro ¡Ja, ja, ja! De la Luz Bueno Eres bienvenido Señor de la Luz Montaraz y yo Terminamos de jugar al tirano Es horrible Tienes que alimentar A tus seguidores Tienes que entrenarlos Asegurarte De no ser asesinado Por ellos Sí Es una verdadera molestia ¡Uuuuuh! Bueno Se acabaron tus problemas Porque ahora Yo soy el tirano No No, 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 no Tú no ¡Todos menos tú! Lo que sea que necesites Montaraz Montaraz Y yo te cubriremos Espera Montaraz, montaraz Es algo confuso, ¿no? Pero el punto es Que Bruce No puede ser el tirano Zupatkin No voy a trabajar Para estos dos Te lo advierto de una vez Por mí perfecto Porque no hay vacantes Para idiotas En este momento Ahora estos tontos Son útiles Pero debemos escoger A nuestro tirano Como un cuidado Ahí está en mi mente Soy un poderoso Y feroz Amigo De Lolo Boriska Bienvenido a mi garroba Pajaro a mi árbol Boriska Dice Míralo Boriska Dice Pero no me invitaste Coño Me hubieras dicho Por lo menos Por lo menos Hubiera puesto el stream Para estar contigo Estaba jugando Las aventuras De Pinocho Life of Pi Pero a partir de hoy Mordor Les pertenece Mordor Pertenece Al señor De la luz Boriska Boriska Dice Pinocho El que te clava En ocho Dos veces Ne cuatro No Ah no puedo poner A ese Vale No Boriska Dice Alas Ya estás Mamadote Por qué Por qué Porque no me dejó Subir al amigo Me pone Al cañón Blanco fácil La puta madre Los arqueros Los violan No Permiso La puta Tiene miedo Las moscas Qué asco Bueno Qué bueno No lo has sentido Todavía Vale Sigilo No usan Casi Vale A menos Que usa rabia No le pasa nada Distancia Dañado Dañado Por ejecuciones Dañado Por fuego Miedo A ser Volucinado Agotamiento Ah madre Están jodidos Todos estos cabrones Torpedis Las voy a dejar Este El si me tiene fuego Arjanic Calum Chaudillos Ascendidos Venga Venga Ahora tenemos Una posición Establecida En Mordor Deberíamos mejorar Nuestras defensas Antes de que Sauron Intente reclamar Lo que perdió Y hay más Fortalezas Por conquistar Y la Palantir Está de vuelta En Minas Morgo Debemos elegir Nuestro siguiente Movimiento Con cuidado Pues nada chicos Por aquí tenemos Este capítulo Ya Conseguimos Nuestra primera Fortaleza O sea que ya Podemos ir a partir De la madre A todas las fortalezas Que se nos pongan Enfrente ¿Vale? Tenemos dos tiranos Y otros muñequitos Por aquí O sea Está bien Lo que si no Me hubiera gustado Subir al Bruce Del hacha Pero supongo Que es un personaje Del juego Con lo cual Es el personaje De la historia Me pareció Bastante buen pedo Pero bueno A ver Es por misión Puta madre No se puede A la madre es 23 Lo va a hacer mierda Cárgate ese Dar orden Vaya los dos Y cárguenselo ¿Y tú? A ti no te puede Dar orden ¿Nas va? Y a ti Marcar objetivo No Dar orden ¿Qué nivel tiene este? ¿20? ¿20? A ordenar entrenamiento A ordenar entrenamiento LOL Ah vale Les puedo subir LOL Buenazo Aún se dio A la guarnición Este señor No puedo tener Más niveles Venga Venga Puta Si me hubiera Sobrevivido El El otro Idiota El otro El que tenía Escudote Puta Lo hubiera Yo mejoraba Toda madre Me ¿Qué quieres De la Es un No allocation De la Es cannot No 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 Okay No 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 Venga, si acá están las mejores buenas Bien, hoy descansé porque los fumigaron en la escuela, agotaron los mosquitos bien cabrón Vale, no puedo poner todas También esta sí Ah, vale, reemplaza el épico Vale, le quite el épico Ya, vale, puedo ponerle uno pero no todos Interesante Vamos a subir hasta 20 Creo que se le puede subir Para que haga más daño Venga Sí, nada más se puede subir hasta 20 Un arma envenenada Un arma maldita Un grupo de holo Salvajes Estos son dudos de matar, bueno, los defensores Ya está Venga Ah, mira, le puedo subir un nivel Hasta que llegue a 19 Digo, a 20 Vamos a asegurar que gane Además para eso está el dinero, para gastarlo Tampoco es que lo puedas gastar en más cosas Lo que sí es un poco Pendejo estar subiendo el nivel de uno por uno Deberían darte mejor Ya subir los niveles que vayas a subir de golpe Trae un palo en la mano Te voy a quitarle ese palo Se ve asqueroso Porisca Dice Si, eso sí Porisca Dice Eso de subir niveles uno por uno a veces cansa Si, lo más rápido es ir a hacer misiones y vas ganando cositas Pero bueno Dice Cierto, en casa ya terminamos el Baldur's Gat Oh, buenazo Dice Juegazo Venga Bueno, chicos Por aquí os dejo la fortaleza Pantalla Vale Creo que podemos ir a conquistar esto de aquí Dice Y ya veremos qué más nos sale Vale Establecer, aquí hay otra Sin embargo, estas Es solo la primera batalla de la guerra de Mordor Mordor Y aún hay más fortaleza Sí, ya sé que hay más fortaleza De hecho, hay tres La que nos quitaron humana Y la que nos hace falta Que fuimos hace rato Pero todavía no podíamos tener acceso Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!